El volante chileno Víctor Dávila y el delantero argentino Brian Fernández anotaron los goles con los que Necaxa se presentó en el torneo Apertura 2018 con un triunfo el domingo por 2 a 1 sobre el visitante América en la primera fecha. Dávila puso al frente a los rayos a los 34 y el ariete colombiano Roger Martínez niveló a los 71 para las águilas. Fernández consiguió el tanto de la victoria a los 74. Fernández, de 23 años, se estrena en México tras un paso de seis meses con el Unión La Calera de Chile. Necaxa se une a otros siete equipos que comenzaron el torneo con una victoria. La acciones del encuentro entre Necaxa contra América, Jan Media Dávila movió primero las redes en una jugada de contragolpe en la que, antes de arribar al área, recortó al zaguero paraguayo Bruno Valdez y convirtió con disparo que dejó parado al portero argentino Agustín Marchesin. Martínez, quien llegó para el torneo procedente del Villarreal español, empató al recibir una pelota en el corazón del área donde se dio la media vuelta y anotó con disparo rasante. Acciones del encuentro entre Necaxa contra América, Jan Media El Gusto le duró poco a la América porque Fernández aprovechó un pase por izquierda y de frente al arco convirtió con tiro pegado al poste derecho de Marchesin para poner el 2-1 definitivo. Para la segunda jornada Necaxa estará visitando a los Pumas el próximo domingo en Ciudad Universitaria, mientras que el América será el anfitrión del Atlas en el Estadio Azteca, en esta nota, Fútbol Necaxa Victoria América Liga MX Apertura 2018.